Hola a todos. Estamos aquí con el nuevo tráiler de la serie, Todo para mi familia. No olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. También puede recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos activando las notificaciones. Brindemos por ustedes, con el anuncio del nuevo dueño de Ataman College, la tía Sedgi sube al escenario con un deslumbrante y elegante vestido ante el asombro de todos. Mientras vive los últimos momentos de su vida, piensa que compensará un gran error que cometió en el pasado y aliviará su culpa. Mi nombre es Seb Gilmaz, soy la madre del padre de Homer, Amet Ilmaz, que actualmente se encuentra en el extranjero. Ahora estoy a punto de morir y si él acepta a pesar de mis errores, también soy la abuela de Homer. Dice que voy a dejar toda mi herencia, incluida esta universidad, a Homer. Solo extrañamos lo que perdimos, no lo que renunciamos. Veremos sorpresas muy importantes en el final de temporada del 56º episodio de la serie Mis Hermanos. En el 55º episodio, la firma de Doruk causará problemas, mientras que la pareja almohadilla Asdor vivirá una gran tristeza. Sabrá que la tía Homer Sedgi es su verdadera abuela, cuando le revele que dejó un gran legado, incluyendo la universidad, y afrontará esta situación con sorpresa, tristeza e ira. La aparición de la madre de Susan en la serie y la pronunciación del nombre Ametilmaz por parte de la tía Sedgi, abrirán la puerta a una gran emoción para la pareja almohadilla Suson. Después de la hospitalización de Ayvike, el hecho de que el padre de Berk vea el asesinato de Billy Eren en su teléfono también se convertirá en eventos, en los que veremos el drama de la pareja almohadilla Ayber, y sentiremos las lágrimas y el arrepentimiento por Asiye y Ayvike de la manera más profunda. Después de tal introducción, tomemos sus conjeturas y analicemos junto con usted. Quiero que la serie de mis hermanos siga con altos ratings en la tercera temporada, espero que se suscriban, comenten y apoyen, muchas gracias. Si fueras tú, ¿qué aventura te llevarías a lo más alto de esta historia? ¿Qué fue contada a lo largo de la segunda temporada, que duró 38 episodios, en el final de temporada? En otras palabras, ¿qué quieres en el final de temporada? Dejar que sucedan tales eventos para que la audiencia derrame en lágrimas mientras está feliz y al mismo tiempo. ¿Espera con curiosidad los nuevos episodios que comenzarán en septiembre? Si comparten sus ideas en los comentarios, incluiré sus puntos de vista en el otro análisis que haré, mis amigos. Como entendemos, la tía Sevgi habrá dejado su legado a Omer cuando muera en el final de temporada. Mi sueño y expectativa es que la tía Sevgi y Omer pronuncien el discurso final frente a todos, con una escena llena de dramatismo y sorpresa que no podemos contener las lágrimas mientras la vemos. En otras palabras, creo que en el episodio 56, el colegio, al que asistirán los padres, tendrá una fiesta de despedida de fin de año. Hasta este momento, nadie sabrá sobre el nuevo dueño de la universidad. Todos, incluidos Tolga, Doruk, Sengul, X y Aile, esperarán a que la persona misteriosa suba al escenario para hablar en la noche de despedida. Debido a que quizá Takul vea a Ismail o a otra persona que es un intermediario en la venta, no sabrá que fue Sevgi Yilmaz quien tomó la universidad. Tan pronto como se anuncie como el nuevo propietario de Ataman College, Sevgi Yilmaz, a quien todos consideraban senil y solitario hasta ese día, subirá al escenario con ropa elegante. Así que Yomer estarán como si se hubieran tragado su pequeña lengua de asombro. Porque verán en el escenario a la tía Sevgi, a quien creen que es solo una niña y una persona pobre porque le robó su dinero a Great y no tiene a nadie que se quede con ellos. Así que se vuelve hacia Omer por un momento, ¿es una broma? Mientras pregunta, Omer mirará a Tolga y Emir con una mezcla de sorpresa e ira. ¿Hiciste esta broma? Sevgi Yilmaz hablará en ese momento. Al comprar esta escuela, mi objetivo era ayudar a los jóvenes éxitosos y necesitados. Como mi propio nieto. No quería ir al otro lado con los ojos abiertos, ya que tarde en mi vida aprendí lo que me costó un error que cometí en el pasado. Mientras tanto, Susan mirará a la tía Sevgi con gran enfado, mientras que Omer y Asiye quedarán asombrados por lo que sucederá. Mi nombre es Sevgi Yilmaz y le pido a mi nieta, a quien no he visto en años, que me perdone. Sí, soy la madre de Amet Yilmaz, el verdadero padre de Omer y que actualmente vive en el extranjero. Así que si Omer acepta, yo también soy su abuela paterna. Dejo esta universidad y toda mi riqueza a Omer. Al decir estas palabras, Sevgi Yilmaz comienza a sentirse mal por un momento, el gerente y algunas personas la toman del brazo y tratan de calmarla. Susan, Omer y Asiye cruzan la multitud y se acercan a la tía Sevgi. Cuando Omer se vuelve hacia la señora Susan y le pregunta que está pasando, no entiendo nada, ¿sabías todo esto? El y Asiye están preocupados por la tía Sevgi. Sevgi Yilmaz está a punto de exhalar su último suspiro, apenas puede hablar. Omar, hijo mío, por favor, perdóname, porque no quería a tu madre, separé a tu padre, es decir, a Metisusen, y te hice tirar a la calle. Lo siento mucho, perdónenme chicos. Sevgi Yilmaz ha fallecido. Los hermanos intentarán superar el susto que han vivido y tendrán una riqueza que ni siquiera podrían imaginar. Por otro lado, Aile y Nevat están a punto de hacer su último movimiento con el efecto del golpe que recibieron de Ekiz. Para salvarse, Ekiz Atakul transfirió toda la propiedad contrabandeada de los acreedores, incluido el edificio de la empresa, los automóviles y las casas, a la empresa de Doruk Atakul. Por un lado, Doruk está a punto de verse en una situación difícil debido a situaciones legales que él desconoce. Por otro lado, Aile y Nevat están pensando en colaborar para responder al movimiento de Ekiz. Supongo que los desarrollos que se experimentarán aquí ahora revelarán información clave en el final de temporada. La primera es que las imágenes de Billy Eren siendo asesinado por Ekiz aparecerán cuando se necesite. Información en el teléfono de Resul Ozkaya. Me gustaría recordarles que Sengul es el único que ha visto esta imagen. Si Aile ve este vídeo, supongo que definitivamente morirá y se despedirá de la serie. Si Berk lo ve, creo que los eventos continuarán en la tercera temporada. Si Nevat continúa molestando a Ekiz, si va a Doruk y le dice que su padre ha creado una empresa en su nombre, pero si los acreedores lo demandan, puede ir a la cárcel, entonces Ekiz se vengará de Nevos. Ekiz le da el jarrón con el que mató a Resul a la policía y Nevos puede ir a la cárcel y despedirse de la serie. Si predecimos que Ame Tilmaz y su esposa se incluirán en la serie en la tercera temporada, Nevat no importa. Si Susan y Ekiz continúan como marido y mujer, Ame Tilmaz, que está celoso de Susan de Ekiz, tendrá sentimientos encontrados por Homer. Y creo que será incluido en la serie como un hombre fuerte que está dispuesto a vengar el pasado. Además, el padre de Susan puede estar incluido en la serie junto con su madre. También supongo que el papel de Gonul en la serie llegará a su fin. Porque Orhan entenderá que Gonul no es una mujer con un corazón angelical, como parece, sino que está haciendo planes insidiosos, luego de que Semgul y sus hijos intenten tanto sacarlos de la casa como echarlos del vecindario. También les contará a Orhan y Ilmi sobre los planes de Gonul. Por lo tanto, supongo que Gonul cerrará el restaurante y se despedirá porque perdió a Orhan y deshonró al vecindario. Y, por supuesto, está el tema de que el auto de Susan se estrelló contra Kadir y provocó la muerte de Melissa, y todos creen que esto se revelará. Si pueden incluir tantos detalles en un episodio, por supuesto, Homer puede conocer los detalles de la muerte de Kadir. Creo que Homer no simpatizará con el ocultamiento de Susan de este hecho, que condujo a la muerte de Kan. Ahora bien, ¿cómo se reflejarán todas estas cosas en las parejas de Almohadilla Asdor, Almohadilla Iber y Almohadilla Susom? Los rumores y rumores de que Doruk irá a la cárcel se están expresando en las redes sociales. Si recuerdas, Asiye ingresó al orfanato en el final de la primera temporada. Así que una separación necesaria para Almohadilla Asdor puede volver a ocurrir. La pareja Almohadilla Susom ya es la pareja con más probabilidades de romper. Desafortunadamente, es posible que no perdone a Homer Susom durante mucho tiempo debido a que ocultó los detalles del accidente en él, que murió Kadir. Habrá dos peligros para la pareja Almohadilla Iber. La primera es que Iberk está hospitalizada y lucha por sobrevivir. La segunda es que Keith se mete en problemas por el vídeo que verá Berk en el teléfono de su padre. Entonces, lamentablemente, habrá momentos difíciles para tres parejas. Pero al mismo tiempo, creo que veremos la situación de hacerse rico para los hermanos Seren. Por lo tanto, la tercera temporada habrá acumulado una gran cantidad de eventos para preguntarse. No olvides suscribirte a mi canal y enviar tus comentarios y apoyo a mis amigos que aman la serie, Todo para mi familia. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestra serie con nosotros en la sección de comentarios. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Cuídate. Adiós. ¡Gracias!